Despierta, la nave despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mil gracias por estar conmigo y gracias por ser mi motivo, haces que este amor siga vivo con cada beso que me das. Y tú y yo feliz seremos, porque me quieres y te quiero, y tú y yo siempre estaremos unidos con el corazón. No importa que juntitos nos hagamos viejos, te juro que tu mano no voy a soltar, y estoy seguro que por más que pase el tiempo, siempre por esos ojos voy a suspirar. Pues tú y yo, los dos sabemos, cuánto me quieres y te quiero, y tú y yo escribiremos la bella historia de este amor. Y tú y yo feliz seremos, porque me quieres y te quiero, y tú y yo siempre estaremos unidos con el corazón. No importa que juntitos nos hagamos viejos, te juro que tu mano no voy a soltar, y estoy seguro que por más que pase el tiempo, siempre por esos ojos voy a suspirar. Me ha abusado compa, y ahí viene el rebolino.